Ponte en la piel de la última unidad Bot-C y adéntrate en una montaña desierta para restablecer la energía de una antigua instalación embrujada por una criatura desesperada. Descubre y mejora poderosas piezas de equipo para liberar a la ciudad de Mirage de una tormenta de arena. Crenshaw in the Well es un juego de exploración descendente de mazmorras de estilo hack and slash, inspirado en el pinball, el pinball de toda la vida. Ponte en la piel de la última unidad Bot-C y adéntrate en una montaña desierta para restablecer la energía de una antigua instalación embrujada por una criatura desesperada. Descubre y mejora poderosas piezas de equipo para liberar a la ciudad de Mirage de una tormenta de arena mortal. Las características principales son que es un pinball con espadas, tienes que derrotar a criaturas y tienes que explorar mazmorras, ¿no? Tiene más de 20 artículos únicos y puedes personalizar tu estilo de juego con ropas y armas que puedes mejorar y que cambiaran tu forma de jugar. Muy buenas GameFlipperos y GameFlipperas, soy Pescaete y como ya os he dicho hace un momentito, hoy tenemos juego gratis en la Epic Store. Bueno, esto no os lo he dicho, pero el juego es Creature in the Well, eso sí que os lo he dicho. Y hoy como cada jueves, pues lo que sí que os he dicho ahora es que hay un juego gratis, así que vamos a probarlo sin más dilación. A ver, ¿habéis visto qué manera más chunga de salirse de E? ¿Por qué es regresar? Yo puedo... ¡Ah! Esto ya es el juego, colega. ¡Hostia! Yo estaba flipando, estaba buscando un menú. Digo, esto es el juego. No hay forma de jugar con mando, ¿no? No lo sé. ¿Hay forma de jugar con mando? Configuración de controladores, vídeo, vibración... No, pues nada. Vamos a ver. ¿Y cómo se juega esto? Eh... No lo sé, no tengo ni idea. Pero... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, alma de cántaro? ¿Esto qué? ¡Ah! F, nuevo juego. ¡Ah! Vale, esto es el menú. Va a flipar. Va a flipar. Muy bien, muy bien. Vale. Eh... Sí. Mea culpa. Alright. ¿Hay algo más allá de la tormenta? No, cielo. No hay nada. Solo existe nuestro pueblo y la montaña. Cojonudo. Este soy yo, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto polvo? Oh, eh. Hostia, esta resaca. Vale. Venga. Uy, uy, uy. Uy, ayer baile demasiado. ¿Ves? Esa pierna. Hombre, ambientado no está mal, eh. No está mal ambientado, la verdad. ¿Tienes o qué? Ok. Eh... Sigo sin ver cómo le eches... ¿Cómo doy golpes? Bueno, lo averiguaré. Entiendo que esto... F, tomar. Alright. Ah. ¿Con qué botón? ¿Con la F? Vale, no. Claro, es que digo, si tengo que jugar con el teclado y el ratón, estoy jodido. Uy, uy. ¿A dónde debe ser? Supongo que los postes estos te van indicando, ¿no? Al principio, sobre todo. ¿O no? ¿Yo puedo... ¿Puedo correr? Sí. Vale, nada. Nada, nada, no he dicho nada. Vamos, venga. A correr. Pues para allá. Sí, sí, sí. Está claro que te indican el camino, pero... Uy, uy. Voy haciendo eses. Uy. Este juego se ve que es una mezcla de pinball... Eh. Mierda. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Si esto se me ha dividido. Ojo. ¿Esto es una cueva? No. ¿Qué co... Hostia, una cueva. Estoy medio ciego, eh. Lo habéis visto, ¿no? ¿Lo habéis visto? Eso sí que es una cueva. Vamos para allá. Al lío. Al lío, al lío. Hombre, a ver. Ambientado está guapo. La ambientación está muy guapa. ¿Qué cojones es eso? ¿Y esto qué? Después de tanto tiempo, un ingeniero solitario regresa a la máquina en mi montaña. ¿Y cómo sabes que soy ingeniero? Me conocen. ¿Saben que pescaete ha sufrido como nadie para pagársela a ingeniería? Pagársela y aprobarla, que joder. Golpea la esfera. Vale. Pues la golpeo. ¡Pum! ¿Y ahora qué? ¡Uy! ¡Ay! ¡Claro que es un pinball! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Mola! ¿Y ahora qué? F, transferir energía. ¿Por qué? ¿No tengo suficiente energía? No tengo suficiente energía, parece ser. ¡Ay! ¡Jolín! Siempre me devuelve el golpe. ¡Ok! ¡Qué malo soy, ¿no? Ahí, ahí. ¡Pum! 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 ¡Ah! ¡Con eso consigo energía! ¡All right! ¡Ay! Perdón. No, era aquí. Transferir energía. Vale, necesito energía. Vale. ¿Y esto se consigue? Pues haciendo el pinball aquí. ¡En aquí! ¡Venga, venga! ¡Ah! ¿Qué? Claro, estos bichos se acaban con lo que yo... ¡Joder! Soy malísimo, ¿eh? Ya lo habéis visto. Venga. Ahora sí, ¿no? Ahora ya no tengo más energía que... que obtener. O sea, como no pueda darle ahora toda la energía... Ah, sí que podía haberse la dado. Pero bueno. Vale. ¿Eh? ¡Ojo! ¡Ey! Esta espada tiene mejor pinta, ¿verdad? Vale. Eh... Mantén pulsado y luego presiona... ¿Eh? ¡Uy! ¿Qué mierda es esta? A ver, mantén pulsado y tal... Y luego presiona... Carga... Luego golpea. Vale. No he entendido nada. Pero vale. Vale, sí. Lo que está queriendo decirme... Es que le tengo que dar... Con toda la mala hostia. Ahí. Vale, vale, vale. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Venga! Ok. Yo creo que ahora sí que sí. Con esto ya he conseguido toda la energía. Al lío. Oye, pues está guapo. Está entretenido. A ver, el juego tampoco... ¡Uy! Joder. Es que... Mira que soy malo... Apuntando. Ahí. Ahí. Pues voy a hacerle la del... Vale. Sí, es una manera yo creo que de hacerlo más rápido, ¿no? Podría hacerlo... Oye, podría hacerlo así... A base de golpes... ¿Yo puedo hacer aquí hasta que me salga de las narices? No. ¡Uh! ¿Qué ha sido eso? Eh... Vale. Estas mierdas... Hay que tener cuidado con ellas porque... Te devuelven el golpe, ¿eh? Te devuelven el golpe. Ok. Vale. Mira, casi que lo dejo, ¿no? Así, pim, pam. Vale, vale. 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 No, pero hazlo. No. 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 Ahora. Eh. Ojo. ¿Caminos secretos revelados? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Coño, ya. Oh, 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 oh. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Hostia. Ah, toma el forculo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Lo que no sé cómo va lo de la vida. Vale, está guardando. Va a guardar el juego. Oye, pues no está mal. No está mal esto, ¿eh? ¿Qué os parece, gente? ¿Qué os parece el juego? Está divertido, ¿verdad? Eh, a ver, es un juego, pues... Pues eso, para relajarse y... ...y disfrutar un poquito de... ...de estas cosas. De lo que viene a ser jugar, ¿no? Que a veces estamos más pendientes de... ...de subir helos y mierdas de estas... ...que de disfrutar de un juego. Y estos juegos son... ...están pensados para eso. Para jugar. Para... Venga. Venga. Venga, va. Todos, todos, todos. Todos para allá, todos para allá. Vale, yo creo que... ...usando toda la magia... ...o como se llame esta mierda. ¡Hala! Ajá. Yo creo que ya no nos hemos quedado nada, ¿no? Vale, vale. Ojito. ¡Ey! ¿Qué es esto? Mantén pulsado el de shift para correr. ¡Oh, oh, oh! Me ha... ¡Fua! Casi me ha dado, ¿no? ¡Hijos de fruti! ¡Hijos de fruti! ¡Hijos de fruti! ¡Uy! ¡Hostia! ¿Un Balrog? ¡Corred, insensatos! Venía el pelo. No me lo neguéis. Ya sé que es malo el chiste, pero... O sea, no es malo. Es... Es lo que se dice... Old but gold. ¡Ey! Mierda, yo no quería bajar tan rápido, pero vale. Eh... Te... ¡Wow! ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Eh! Monolito de energía. Yo lo activo. Yo primero lo activo. Luego ya... Si era una bomba o qué... No lo sé. Pero yo... Máquina que veo, máquina que activo. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Qué le he de hacer aquí? ¿Qué es lo que he de hacer yo aquí? ¡Uy! ¡Joder! ¡Qué malo soy! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Vamos! 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 Reservas de electricidad. ¿Esto es un bosque? Ah, no. No es un bosque. ¿Qué es esto? ¡Ojo! 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 ¡Qué mierdas! ¿Y ahora yo qué hago? ¡Hostia! ¡Me da miedito! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Yo le doy... Si le doy así. ¡Ay! ¿Qué he de hacer? ¡Por Dios! ¿Pero qué he de hacer? Me voy. ¿No tengo? ¿No? Vale, 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 vale. Me parece... Me parece que ya sé lo que debo hacer. Vale, 200 más. ¡Joder! ¡Así hasta 20.000! ¡Qué coñazo, ¿no? Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale. Pues nada. Así hasta 20.000. Vale, vale, vale. Se ha liado, se ha liado Se ha liado parda, no sé qué ha pasado No sé qué ha pasado aquí, pero se ha liado parda No, no, que me das Que me das, cabrón Mira, 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 ahí bueno, ahí bueno Ahí bueno, dale, dale Oh sí, oh sí, nena Oh sí Lo que pasa es que me ha jodido una debida Que lo flipas, eh O sea, con la tontería Alright Muy bien, muy bien, muy bien Oye, pues, pues no está mal A ver, está entretenido el juego, ya os digo Y... Patapam Patapam, patapam Uy, uy, uy ¿Te das, cabrón? Venga, venga, dale, dale Pinball, pinball A tope A tope, a tope con la gope Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Yo creo que podría evitar el... El darles ya a todos estos, pero... Pero... Pero yo quiero hacerlo Yo quiero hacerlo porque soy así Soy... pues... pues eso ¿Y esto qué hace? ¿Me quita energía? No, no No me quita energía Venga, dale, dale, dale Vale Hasta tres, ¿no? Ya no Máximo tres Ahora sí Ok Ok Ok, ok Oye, pues está guapo Tengo... A ver si hay algún boss O hay algo que me... Que valga la pena probar Así en el sentido de... Vale, sí, ya veo por dónde me estás diciendo Que tengo que hacer Y... Patab... Joder, qué malo soy Pero a ver Pero a ver Yo le estaba diciendo Ahí, ¿no? Esa era la dirección Ahora Coño Vale, pues nada No he dicho nada Ah, yo puedo enviar ahí... Muchas mierdas Ahí Hostia, qué malo soy ¿Cuánto me pides tú? 35.000 Estamos locos Creo que lo había hecho Y por gilipollas Hostia Ay Joder, es que encima te dan, ¿eh? Encima te dan las hijas de frutti ¡Hijas de frutti! No No Ahí Vale ¿Y qué... qué? ¿Puedo ir por aquí? Ah, sí que puedo ir por aquí ¿Qué es esto? ¿Y qué hay aquí? Uy, uy, uy Uy Vale, vale A ver si con esto Consigo hacer Energía Esto era lo que yo quiero... Vale Esa es la dirección Ahí, 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 ahí No sé ni cómo lo he hecho, ¿eh? No sé ni cómo lo he hecho Pero vale Me ha dado... Me ha dado mucha... Me ha dado mucha tela Y entonces Yo creo que llegando aquí Ya sí que puedo decirle Que le den por culo Y nos vamos a la siguiente pantalla All right La verdad es que está guay Ambientado, ¿eh? No me negaréis que el juego en sí No está guay Ahora a ver ¿Esto qué? Dos Tres Ahí ¡Uf! Vale Creo que ya lo he vencido Está guardando el juego ¿Y ahora qué? ¿Tú cómo tienes que...? A ver A ver, a ver, a ver, a ver Hostia No acabo de entenderle bien El significado de esto Ay, pero qué cojones Que me dan, ¿eh? Los chicos de puta No lo sé No quiero saberlo Eh El Balrog Balrog me of... Vamos Me está acechando Vale Tico, 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 tico Eh... Hostia ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahí Ah, ah Ahí está Porque así no puedo, ¿verdad? No Vale Ah, no me lo... Hostia Aún hay cosas que no acabo de entender bien bien De las mecánicas de este juego Porque... Yo creo... ¿Ves? Mira Mira Si cada X segundos le voy dando Entonces me las puedo llevar Si no, los cabrones me las envían hacia donde esté mirando Oye, va No, no era hacia ahí Oye Oye Qué gilipollas soy Por Dios Por Dios Haz algo, haz algo al menos No, no, no Qué gilipollas ¿Quién es lo puto peor? Yo soy lo puto peor No 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 ¿Por qué estáis otra vez aquí? ¿Por qué estáis otra vez aquí? Yo no quiero veros Mira, 10.000, ¿no? Pues a la mierda Ah, bueno, mira Si me vas dando energía, guay Ahí Ah, mira, mira, mira Vale, vale, vale Entonces nada No he dicho nada No he dicho nada Eso, eso, eso Pam, pam Cojonudo Y si yo me voy Y esto sigue funcionando ¿Me seguirá dando energía? Vale Vale Uy, uy, uy Se está Ah, qué cojones Camino secreto revelado Ya, ya, pero Ay, 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 ay Mierdas ¿Qué mierdas? Vamos a ver Esto es un Laboratorio Aquí hay Estandarte de reservas F Tomar Los colores de los bots C trabajadores Que mantenían el equipo En funcionamiento Los contadores de Mierda, no me ha dejado Tiempo de Núcleo Los restos de un núcleo Bot viejo Puedo usarse para reparar Mejorar un núcleo Que funcione ¿Vale? Guay, 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 guay Claro Claro, claro, claro Que este juego Aparte Tienes para hacer Para hacerte tu equipo No sé todavía Cómo coño se hace A ver Inventario No Tap No Shift No Controles Ah, mira Equipo Equipo Núcleo Núcleo viejo Núcleo Bot nivel 1 Capas Pero yo no me lo puedo ¿Cómo sé? Lo que llevo Templo Mapa Vale Esto es lo que he hecho Del mapa Templo Configuración No, configuración No ¿Vídeo? Vale No he dicho nada Pero entonces Configuración Eh No Pues nada Salimos, salimos Vale He recogido cosas No sé si las llevo puestas o qué Pero he recogido cosas ¿Vale? Aquí que hay No hay nada No hay nada, ¿no? Aquí parece que hay una nota No, no parece que hay Yo debería poder aquí Pam, pam Destrozarlo todo Pero no No se puede, no se puede No va de eso Pero el juego no va de eso Volvemos otra vez A donde estábamos Aquí Uy ¿Pero entonces? ¿Pero entonces? Adiós Vale Hostia, una piscina Pero una piscina de qué ¿O qué? ¿Esto es una piscina ¿O no es una piscina? ¿Oh? ¿Me ha dado vida? ¿O me lo ha parecido a mí? ¿Y esto qué es? No, no, no Nada Me ha dado vida Me ha dado vida, ¿verdad? O sea, esto parece que te da vida Hostia Joder Has estado ocupado La virgen Adiós Me hace enfadar Pues no te enfades No te enfades Eh ¿Para qué era esto? Ah, para abrir la puerta Entiendo, ¿no? Porque Si no Oh, oh Oh, mierda ¡Mierda! Joder, qué susto Ahí, ahí, ahí ¿Puede ser que esto sea nuestro primer boss? Uy Eso Vale Acabo de aprender que eso no puedo Ah, que me persigue encima Será hijos de Fruity Ah No No puedo No puedo A ver No, 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 no 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 puedo Qué mierdas ¡Qué mierdas! Hostia, 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 hostia No, 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 no No, no, no No, no, no Ah, me cago Eso No sé qué ha pasado Pero creo que Creo que sí Que era eso lo que tenía que hacer Uy Vale Vale Vale, eso le ha enfadado No le gusta, eh No le gusta Oh No, 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 no No, no, no Que no Que no Ah Hostia Vale Vale Joder, qué malo soy Qué malo soy Uy Oye ¿Queréis dejarme en paz? Dejadme en paz Hijos de Fruity Míralos Me siguen Me siguen Ah Pero yo ¿Yo puedo? Me cago en la madre Que me parió ¿Yo puedo hacer esto? Sí Puedo hacer eso Hostia Es que jugar con el teclado Eh ¿Qué ha pasado? ¡He muerto! Ah O no ¿He muerto? ¿Qué ha pasado? Hola, bots Ingeniero Verte deambular es divertido ¿Siquiera me recuerdas De antes de la tormenta? La gente de este pueblo No sabe Qué eres O cuál es tu propósito Eres tan viejo E inútil Como la máquina En mi montaña Te esperaré Perderás vapor Y abandonarás esta tarea ¿Sí? Esta es una nueva era Ingeniero Es mía Y no hay lugar para ti Tuvieron su oportunidad De salvar el pueblo Y fallaron Cuando me enfrentaron En la montaña Los tuyos cayeron No creas que puedes ignorarme Este pueblo Se sumergió en la tormenta Estoy aquí Para asegurarme De que permanezca así Oye Pero ¿Y yo qué cojo en esa agua? Ah, que puedo salir por aquí Vale, vale, vale Vale Que se abre Se abre un nuevo mundo Gente Oye, pues La verdad El juego como tal No está mal, eh No está mal Está entretenido Está muy entretenido Y la verdad Me apetecerá jugarlo Pero Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Eso es lo que importa Ya sabéis que tenéis el juego gratis En Iba a decir Steam No, no Está en Epic Store Lo tendréis toda la semana O sea, a partir de ahora Ya hace un ratito Hasta Hasta jueves que viene Ya sabéis que la semana pasada Fue default Y esta semana Pues toca este Eh Bueno Un abrazo a todas y a todas Nos vemos en el próximo vídeo Bye, bye Bye